Cadena 30, la televisión más abierta. Una mujer, otra vez, una mujer dio a luz en plena vía pública, en la banqueta, otra vez, afuera del hospital, en Oaxaca, otra vez, está donde ya se había registrado un hecho idéntico. Aquí la historia. Un nuevo caso de presunta negligencia médica se dio a conocer este lunes a través de las redes sociales. Se trata de una paciente que solicitó atención médica en el Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio, en Oaxaca. El video inicia cuando la paciente acaba de dar a luz. En todo momento se oyen reclamos al doctor. Es visible también el nerviosismo del médico que insistentemente y sin éxito pide una camilla para la mamá y el bebé. Enseguida se escuchan más reclamos de que les fue negada la atención médica. Pasan más de 40 segundos y la camilla que el doctor le solicitó al policía aún no llega. Unas voces acusan a una doctora, quien sería la que negó los servicios de salud a la joven madre. De acuerdo con los reclamos, llevaban más de 30 minutos solicitando la atención. También otras voces, aparentemente del personal del hospital, intentan detener el registro en video de los hechos. A los dos minutos llega por fin la camilla. En la ciudad de Oaxaca, el subsecretario de Salud aseguró que la paciente no dio a luz en la calle. Lo que sí sabemos es que no fue en la vía pública, que llegó en trabajo de parto prácticamente en proceso de expulsión y que fue atendido por el personal del propio hospital. En el video son visibles las condiciones del parto en la vía pública y cerca del hospital de Guajuapan, informó José de Jesús Cortés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.